Gracias, buenas tardes. En este encuentro que duró aproximadamente una hora, el presidente electo Luis Abinader comunicó al actual jefe de Estado que ha conformado un consejo de traspaso de mando que él mismo presidirá y la dirige su jefe de campaña, Roberto Furcal. Abinader explicó que este consejo tendrá tres comisiones, una técnica de transición que la encabezará el empresario Lisandro Macarrulla y la integrarán además José Ignacio Paliza, Sonia Guzmán, Jochi Vicente, Miguel Seara Jaton, Darío Castillo y la diputada Gloria Reyes. También dijo que habrá una segunda comisión que trabajará en la evaluación del personal que seguirá trabajando en el nuevo gobierno y una tercera comisión para los actos protocolares del 16 de agosto. Estamos organizando todo para que sea todo un traspaso de mando en orden y que todo el país continúe trabajando de manera organizada y que la economía pueda empezar a normalizarse al igual que haya la colaboración debida en el tema del COVID-19 que es la preocupación principal de todos los dominicanos y dominicanas. Abinader dijo que en esta reunión también habló con Medina de la posibilidad de continuar el estado de emergencia para enfrentar el COVID-19. Nosotros conversamos pero el presidente Medina es el presidente hasta el 16 de agosto, entonces él puede tomar cualquier medida, lo que sí vamos a tomar, vamos a tener una comunicación en ese tema tan importante para ver cómo debemos de hacer. Ese es un tema nación, ese es un tema país que nosotros tenemos que tener el total consenso en ese sentido. Al finalizar esta reunión Abinader aclaró que la esencia del despacho de la primera dama no desaparecerá, aunque no haya una oficina como lo ha dispuesto su esposa Raquel Arbaje. Todos los planes que hay en ese despacho van a continuar y van a continuar quizá dirigidos por los organismos pertinentes, pero esos son detalles que nosotros después vamos a informar. El presidente electo vino al Palacio Nacional acompañado de la vicepresidenta electa Raquel Peña y su director de campaña Roberto Furcal y fueron recibidos por los ministros de la presidencia y administrativo de la presidencia, así como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Todos entraron al despacho del presidente Medina para saludarlo, pero la reunión fue privada entre ambos presidentes. Las comisiones de transición de ambas partes tendrán una primera reunión aquí mismo en el Palacio Nacional mañana. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.